Soy Fernando J. Muñez, el autor de La Cocinera de Castamar, y voy a dedicar este vídeo a todos los lectores de las lecturas de Guillermo. Principalmente para deciros, explicaros lo que vais a encontrar en mi novela, si os adentráis en ella. Y es la historia maravillosa de Clara Belmonte, una chica ilustrada y educada de principios del siglo XVIII, que ve cómo su familia cae en la más absoluta desgracia y ella se ve obligada a vivir de su mayor talento y pasión, que es la cocina. Pero lamentablemente es agorafóbica, y esto hará que no pueda salir de esas cuatro paredes. Si bien es cierto que el lenguaje secreto de su receta sí, y terminará afectando a todas las almas que habitan en Castamar, y muy especialmente al duque. Bueno, espero que este viaje tan apasionante, esta aventura que recorrerá todo el fresco que es el siglo XVIII, os apasione tanto como me arrebató a mí a la hora de escribirlo. Un beso a todos y, bueno, ya sabéis, disfrutar la cocina de Castamar.